No es que mire, mire, le digo que es lo que pasa acá, y es algo muy cierto, al venir solo la Nayeli, o sea, y no ver nadie, yo digo que si yo viniera solo, yo me decepcionara. Sí, pero a mí, yo me ha pasado lo que a veces le he dicho yo, hagamos ejercicio hasta la hora, y solo yo, va. Falta de confianza, pues. Me decepciona la motivación de los demás, pero como yo sé lo que quiero, yo solo me pongo hacer ejercicio. No, pero yo sí estaba haciendo ejercicio, y yo que puedo, me dijo en el grupo. A mí lo que me da, es lástima a veces, que por no hacer ejercicio, digo yo, ejercicio me sigue lo mejor que puede. O sea, no es que todos los tiempos hacemos ejercicio nosotros, porque es pasa, solo cuando estamos así, en la dieta, es que hacemos ejercicio. Ajá. Entonces, si no hacer ejercicio, prácticamente, un mes al año, como que no. Decime vos, decime vos, decime vos. Ah, la hueva ha acabado. Decime vos. Cuando vamos a algún restaurante, y nadie está a dieta, es verdad que nadie, nadie es así digno de que, mire yo quiero una ensalada, mire, no estás a dieta, no comes ensalada, es paja. Es paja, es que uno va a comer ensalada, cuando todos, ajá, cuando no estás a dieta, por ejemplo, vamos al chino, y o cualquier cosa, y hay ensaladas ahí, los demás van a comer arroz y todo, y por ejemplo, yo que no estoy a dieta, voy a pedir una ensalada. Nadie lo hace, nadie lo hace. Nadie lo hace. No estamos a dieta, es que hacemos el esfuerzo de comer. No, sí, fíjame, en lo que dice la Nayeli, y lo que dice usted, sí, yo, 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 yo digo que sí tiene razón, porque... Y no aguantarnos, yo siento como que... Por eso te digo. Yo siento como que... Por eso te digo. Y no aguantarnos. Ah, no aguantarnos. ¿Vos? Cuando comimos allá huevo frito. No, no. Nayeli, cuando tenés hambre. Nayeli, cuando comimos huevo frito allá. Échale camarada. Por eso no te aguantaste. No me adiós. No me adiós. No me adiós. A veces que me digieron una mierda para comer. No me adiós, Nayeli. ¿Cuándo? Chicos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo, es que es que es que es que yo. Solo nacido. Solo es que yo. Ah, bueno. Esta vez, solo ese día que fallé, yo no tengo el ejercicio. No, solo puede ser el ejercicio. Oye, apoyame, porque yo no quiero que me dejen mal. No, Nayeli, no es que te dejen mal, mira. Nayeli, mira, no es que te dejen mal, sino es que sentiste orgullosa de que si vos estás viniendo todos los días, o sea... ¿Qué pasa es que Jonathan siempre cree eso? No, Jonathan usted hace eso. No, 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 no. Vaya, aquí está el coño. ¿Verdad que dedito y todo lo que dije? Solo ese día que vos me pusiste... Ese día que vos me pusiste de que... ¿Qué pasó? Pues nada, pero vine, va. Vaya, ya ve. Este no es nada. Pero solo fue un día, ¿verdad? Yo sí, ve. Solo fue un día. Un día que dijo a las ocho y no vino. Fue ese día que él me dijo. Y después otro día que no le dijiste qué pasó. No, va que solo fue un día, que fue el día que vos me vino. Ese día puse a ejercicio a las ocho. Lo que pasó fue que viniste y nomás hiciste como quince minutos y después te fuiste. No, no sé todos los días viene. No, yo sí. Yo soy puntualito. Ese día Jonathan fue que... Yo soy puntual, camarada. Lo pedimos, yo puse a ejercicio. Vaya fue el día que puse a la... O la coche. Vaya, entonces es que no se empezaba. Pero de ir a la condona. No, no. ¿Y a usted le consta? No sé cómo nada, que no sé ejercicio. No, yo no. El hermano dijo, voy a apoyar a Nayeli y a la Diana. Nayeli no. ¿Y quién es el que está ahí sentado diciendo? ¡Apúrate vos! ¡Apúrate Nayeli! Calma, sí o no, ¿usted es testigo? De que yo vengo todos los días cuando están haciendo ejercicio y le digo, Nayeli, apúrale. Sí. No hago ejercicio, pero esto... Está diciendo que me apoyo cuando no lo está haciendo ni a la Diana. O sea, te dice apurable que vayan a ensayar porque él no hace nada. Mire, ya que estamos hablando de eso, díganle a la gente cómo pueden encontrar ejercicio. Porque eso me preguntan. Y los trajes también. En Amazon los trajes se llaman Sauna Suite. Y los ejercicios que hacemos nosotros, ¿cómo? Sí, y los videos se llaman Insanity, los que hacemos nosotros. Intensiva. Los pueden encontrar en la página de ellos, ahí lo ordenan bien en DVD. Sí, yo ahí en Google los he visto. Se ordenan. No, pero ahí se ordenan. Se ordenan y ahí le llegan los DVD y los ponen en su player favorito. Y ahí los puede ver. También en YouTube, en YouTube sale, pero no más 25 segundos. Ajá, solo pedacitos. En cambio nosotros lo hacemos entero que dura 41 minutos. Sí, pero ahí... El cardio y el del estómago dura 16 minutos. Sí, ahí los pueden poner por dúo. Entonces nosotros con el pollo, porque a veces ahora yo hay pollo. Es que avísame vos una hora antes. Ya, yo siempre vi. Mi amor, usted sabe que yo vengo a apoyarla. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo va allá. Después seguimos, Nayeli, oiga. Pero me gusta que rebaje. ¿Quién rebaja? ¿Ah? ¿Quién rebaja? ¿La Nayeli? Sí, la Nayeli. Este es otro. Sí. La Nayeli, oiga. Ejo, me gusta que esté rebajando, vieja. Que se fuerce, va. Sí, por eso. Rebajar un negocio. Sí, vejo, un besito. 12 libras voy a bajar hoy. Cuando eran 5, va. Fue la. Cuando eran 5, a mí. Cuando eran 5, yo por favor, yo te dije 12, va. Hijo de madre. Pero era porque yo estaba inspirada por el cuerpo. Yo también. Yo porque, yo agarré prácticamente 12 libras la que agarró Nayeli. Lo que pasa es que yo estaba inspirada por el cuerpo de esas coreanitas, ¿verdad? Y ahora yo me rendí. Ahora que yo soy hermosa como yo soy. Ajá. Calmate, Jirana. Es verdad, va. Yo soy hermosa y todos nos lo podemos negar. Ah, quítate los lentes, quiero ver. Se geló aún más hermosa. Esta es Meli. Mira a la Gladi riendo, se va, güey. Es feo, güey. No sé si lo puede. Oye, chale. Oye, oye, oye. Oye, oye. Cuidado con el viejo chale. A poquitos le falta, ¿qué? ¿Cuántas están en fila ahorita? Hoy hay 3. Eh, habíamos 8 y 6 o 3, ya. Ustedes fueron los pistras, mamá. Cabal 3 y 5. ¿Qué? Garrita. Poquita están esperando ya la pizza, güey. Ella la tiene hambre. ¿Puedo ir a sentar? Ahí a esperar. No lleva nada el pan 10. Ah, eso. ¿Cómo que eso no lo puede hacer? Y, cabal, entonces ahorita... No dejaron que crecieran nada, que levantaran, güey. ¿Nada? No, te digo, güey. Según ella le va a quedar un pan rico. Así hicieron uno de primero. Ahí mismo quedaron conmigo ya. ¿Quedó rico? Con pollo y queso. Nada. Mire, entonces ahorita, cabal, ¿qué es lo que falta? Nada, comer ya. Ya. Que tiene que hornearla y... Hornearla y comerla ya, pues. Ah, cabal, cabal, cabal. Alúmbrenme. Alúmbrenme. Vamos, Don Pei. Sáquela, sáquela, sáquela. Chiquita, Matri. Ya. Prácticamente... Aquí está, está allá. Pero esta la voy a dejar aquí enfrente. Y la otra. Y la otra. Y la otra. Ahí está la otra, Don Pei. Y una de esas cuadraditas... De unas... Las cuadraditas... Las cuadraditas... Esa es la que tiene un montón de chiles, va. Esa. Una de esas casi le quedó bien grande, Esa pizona. ¿Qué? Jajaja. Julito, no diga eso. No, pues sí. Gran pizona. Jajaja. Jajaja. Anda con hambre, ya que está el queso, andas aquí. Miren, no, no, como le mira a esa. Miren. ¿Vos me puedo metertelo en la... Se me dijo como se miraba ya gustada. Sí. ¿Cómo se miraba? Ya no, ve yo. Esa es la que lleva trompa, cama. Ajá, cabal. Sí, es la de trompa con camarón. Oh, miren. ¿Y esta que no ayuda a ver las que están allá listas? Solo de comer. ¿Y las tortas que son, cama? Es la torta de la diana, dicen. Espera, voy a probar un camarón. Qué feo. Qué feo la torta de la diana, toda gordura. ¿Y el hermano puede decir lo mejor? No, es la que está allí, no la otra. Ah, es que es calzón. No, cama, que es bien gordura esa torta. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasó, amiga? ¡Toño! ¡Papá! Ah, y aquí habían metido otras, pues, cama. Sí, hay otras. Sí, pero aquí cuesta más sacarlas para cama. ¿Cuál fue la primera que metieron, Mata? ¿Ah? ¿Cuál fue la primera que metieron? ¿Esa? Hizo la de chile, papi. Ya, la de camarón. Esta sí ya está. Sí, es que ya está. Permiso. Mata, cierre. ¿Llegamos por allá? ¿Llegamos por allá, papi? ¿Llegamos por allá, papi? Creo que en esta también. Permiso, permiso. Bien, ya está, ya estamos. ¿Llegamos por aquí? ¿Llegamos por aquí? No, 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 porque faltan otras que cocinar. Estas son pizzas dos por uno. ¿Está caliente? ¿Está caliente? Sí, mira, buena. Mentira, papi. ¿Está caliente? ¿Está rica? Está rica, hawaiana. ¿Hawaiana? Mire, los hongos, todos bien cocinados. Queso ya está divertido. El gamón ya está cocinado. Esta bolada se mira algo cocinado. Bueno, no tienes un poquito más ahí. Voy a ver, Kiko. Espera, ya está, voy a meter un poquito más. ¿Se miraba buena ya acá, mamá? No, le falta un poquito. Espera, ya está. Espera, ya está. Se mira buena, le doy el hambre. ¿Qué vamos a llevar para allá? Mañana, me imagino, ya con gran curso. ¿Está bien para allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban crudas. ¿Qué? ¿Ahorita hay... ¿Ah? Sí. veamos cómo va esta entonces ya está la de camarones ya está la de camarones ya está la de camarones ya está no va a llegar ni una mosca hey cama al final al final no nos dijo si no es mire al final no nos dijo si es por minuto o porque ya mira fíjense que depende de la temperatura del horno pero generalmente una pizza media vez le meto al horno y está a la temperatura adecuada como 12 minutos se tarda para cocinar ah ok así está ahorita depende como 12 le estoy dando yo 12 minutos más o menos 11 a 12 minutos pero depende para que cumpla los 12 ahorita ahorita uno le falta cabalito entonces cierrala para que no haya temperatura entonces sigan como 11 a 12 minutos más o menos pero si la quiere más crispy más tostada le puede dar 14 minutos depende como la quiere depende de la masa como sea la gruesa también es que esta es masa delgada es masa delgada si eso le iba a decir que van a estar más buenas pero con más delgadita la tela prácticamente lo que va a llevar más son cosas ingredientes ingredientes ajá gruesas y lo que yo me pregunto es quien se va a comer tanta comida yo hijo yo me como dos ¿y todos están a dieta? dos me como yo yo no estoy a dieta hijo yo no estoy a dieta yo quiero probarla para ver cómo quedaron pero para probar una por una son 10 pizzas prácticamente es una pizza entera solo para vos ajá exactamente mire 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 como cuando quiere la niña Mari ah la niña Mari hola bravo niña Mari eso es como cuando quiere rebajar fuela pobrecito yo las levanto aquellas grandes que tres quintales pesan mi amari cuánto ha rebajado ah es que no sé cuánto no ok ajá suerte ya va a pesar como 25 libras creo eso es fácil para mí también mi amari échale gana que va a la meta y va a ver ya cuando lleguemos ya cuando lleguemos cuando lleguemos la cámara va a estar lleno solo de esto vaya a vermela para el cama mira la de pepegón mire como cuando quieren comer pizza están viéndola todas las lidias mira las lidias no me distingue un parche hola algo borroso mira de los sombreros veo dale un minuto más chugar délumbrame chugar hermoso es el alumbra oficial esta creo que ya está la vamos a llevarle una vez esto es en solo acá esa sí ya está hola aquí va a meter una va a meter va a cargar y meter la otra y me pasa con esto no me pasa con esto no chugar llega a los dos boladitos que rico va a cargar va a cargar la otra va a cargar va a cargar hola vieja hey dormida mira esta vieja no y a mi va a caer aquí jajajajaj agarrita dime tu leña me voy a dormir bien fea esta vieja hola vieja hola vamos a ver como están todas las pizzas va chivo calma regresamos regresamos en el próximo entonces va chivo ahora que hora te voy a ver Rafael mira 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 mira